Seguro quisiera estar Seguro quisiera estar De las cosas deseables que todo estuviera estable Que durara mi cantar Y donde yo pueda estar Que reinara la armonía Que viva la madre mía Todas las madres del mundo que siempre tengan seguro Nuestro pan de cada día, nuestro pan de cada día Que no haya enfermedad En el mundo en que vivimos Y que todos los vecinos sean en confidelidad Que andemos con la verdad Que la Biblia sea la guía Que no existan porfías Que de nada uno carezca Que siempre nos aparezca Nuestro pan de cada día, nuestro pan de cada día Que tengamos un amor Sobre todo confiables Que seamos todos amables Y que no exista el rencor Todo nuestro alrededor Que brille de la alegría Yo quiero ver ese día Que todos nos abracemos Que aparezca malo bueno Nuestro pan de cada día Nuestro pan de cada día Que no haya enfermedad En el mundo en que vivimos En el mundo en que vivimos Y que todos los vecinos sean en confidelidad Que andemos con la verdad Que la Biblia sea la guía Yo quiero ver ese día Que todos nos abracemos Y aparezca malo bueno Nuestro pan de cada día Nuestro pan de cada día ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!